Las autoridades en el corazón del valle están tras la pista de los autores del crimen de un joven de 19 años en el barrio Tomás Uribe. El crimen de Cristian Daniel Gaviria Vázquez de 19 años se presentó a la altura de la carrera 24 con calle 20 de Tuluá. La víctima, que recibió cuatro disparos en distintas partes de su cuerpo, alcanzó a ser remitida al hospital Rubén Cruz Vélez donde murió. Las autoridades en la villa de Césped expresaron que tanto sus móviles y autores son materia de investigación. Es un hecho que la Policía Nacional está investigando con la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Judicial, la Sijín. Estamos tratando de establecer las posibles hipótesis. Tenemos entendido que este joven es hijastro de una persona que también había sido víctima de un hecho sicarial y que había resultado lesionada hace aproximadamente dos meses en un establecimiento de comercio. Estamos mirando si estos dos casos tienen relación y pues ya será la investigación la que nos diga realmente los móviles, autores y materiales del hecho. ¡Gracias!